La verdad que es un momento que tiene su historia. Cuando hace tres años en el living de casa nos reunimos con Pancho Ferrero, Ángel Serra y yo, para proponerle un proyecto ambicioso a largo plazo, pero que sí incluía la participación efectiva de todos aquellos jugadores que se formaban desde las divisiones inferiores en Argentino, lo vimos con un gran desafío. Pero con una confianza íntima de que si trabajábamos tesoneramente lo íbamos a poder alcanzar. Y hoy le vamos a poner coronas a estas copas, ya no solamente copas, le vamos a poner coronas porque después de todo este tiempo, de estos tres años, con el apoyo de diversas subcomisiones, han trabajado y ese esfuerzo hoy dio sus frutos. Un fruto que nos tiene que alegrar a todos. A la gente que viene trabajando en divisiones inferiores del fútbol de Argentino, porque la comisión directiva, como se comprometió, le da la posibilidad a sus jugadores para que se muestren en las dos principales categorías de fútbol que tiene la institución. Para ustedes muchachos, hoy agradecerles nuevamente en una de las tantas oportunidades que me reuní, estuve oportunidades de reunirme con ustedes después de la obtención de este campeonato. La felicitación es esta vez delante de todos sus familiares, amigos, y también agradecerles a ellos también el acompañamiento que seguramente han tenido y el apoyo que necesitan ustedes también como deportistas. que sabemos que estamos participando en una liga muy competitiva, pero que con el trabajo se pueden conseguir estos logros. Que por supuesto están sustentados o apoyados logísticamente por la gente de la subcomisión y por sus colaboradores. Así que este es momento de disfrutar, todavía por unos días, seguramente dentro de pocas semanas otra vez volverán al trabajo con el mismo compromiso que lo han hecho durante todo este tiempo. Agradecerle en especial al cuerpo técnico, Pancho, por haber aceptado este desafío y después, bueno, todos sabemos que Pancho tiene una dilatada trayectoria, recién también la han mencionado, pero como jugador y también como técnico de la institución. eso para nosotros es muy importante que puedan prolongar nuestros deportistas y a eso también los invito a los que hoy son más jóvenes a continuar ese ejemplo, que puedan proyectarse en distintos lugares de la institución, ya sea como dirigentes, ya sea como técnicos, la institución los necesita. También no quiero olvidarme de Cristian, el gordo, como le gusta que lo llamen a él. Una persona que, bueno, se la robamos a San Cristóbal, creo, pero San Cristóbal, ¿no? Bien, y que, bueno, se ha afincado y está acá y se siente, va jugado en argentino y hoy es técnico de argentino y es una persona que amalgama muy bien al grupo, un formador de grupos y eso es muy importante. Y también al preparador físico, a Matías, bueno, y hoy forma parte del cuerpo técnico, quizás pueda prolongar también su vida en la institución. Podría decir de muchos de ustedes muchas cosas y de otros quizás no, no los conozco tanto. Pero estoy muy agradecido, no solamente por el compromiso que tienen con la institución al vestirla celeste y blanca y defenderla como la defendieron y la van a seguir defendiendo seguramente. Y, bueno, los comprometo a que siempre estos colores celeste y blanco que son los que nos identifican, son los que nos unen, los que nos hermanan, sean los colores que defendamos por el fin de los tiempos, o hasta el fin de los tiempos. Un agradecimiento a todos, a la gente de la subcomisión, los colaboradores y tampoco, bueno, me puedo olvidar de los sponsors que hacen que se consigan o aportan los recursos para que una campaña sea también exitosa en ese sentido. agradecer a la Asociación Mutual por su compromiso con el Club Atlético Argentino, con la parte social, con el deporte. Es lo que siempre hablamos, así que leo y miembros de la subcomisión y miembros del Consejo Directivo, perdón, de la Asociación, muchísimas gracias. 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 Gracias.